Mantenete informado a cada hora con el flash informativo de la M1440. Seguinos en vivo a toda hora en www.radioam1440.com.ar Política Renunció el subsecretario general de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan. La salida se produjo luego de la revelación de que tenía 1.200.000 dólares en una cuenta offshore que no había declarado. El gobierno intentó justificarlo, pero ayer fue denunciado penalmente y presentó un escrito de seis líneas en la Oficina Anticorrupción. Apuestan a una masiva adhesión para consolidar un nuevo bloque sindical a través de la marcha del 21 de febrero. Para los convocados será multitudinaria porque, además de sus gremios, se autoconvocarán seccionales y trabajadores de base de sindicatos que no adhieren. Argentina Se desplomó el restaurante de Margarita Barrientos mientras lo inauguraban. Un instante antes de que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cortara la cinta para dejar inaugurado el restaurante La Tomasa de la Quinta de Margarita Barrientos, se desplomó de la mampostería. Como consecuencia de ello, cayó una maceta que impactó sobre la cabeza de Margarita Barrientos y le provocó una herida. Economía Los autopartistas nacionales pierden terreno. El déficit creció 15.4% durante el año 2017. Las importaciones de piezas hacen estragos entre los productores locales y el déficit ya representa el 80% de todo el intercambio comercial. El retroceso del sector contrasta con el boom de ventas y acompaña el estancamiento de la industria automotriz. Sociedad Masivo reclamo por el derecho al aborto. Una gran mayoría de manifestantes portaron pañuelos y cintas verdes que agitaron bajo la consigna aborto legal en reclamo de que el Congreso se trate un proyecto de ley para despenalizar esta práctica. Esta manifestación fue organizada por la autodenominada Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con vistas al paro de mujeres previstos para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, promovido por organizaciones feministas. Provincia de Buenos Aires El agua más cara. AISA volverá a subir sus tarifas en el mes de mayo. La empresa Agua y Saneamientos Argentinos anunció que aumentará un 26% sus tarifas a partir del 1 de mayo. También quitarán los subsidios zonales que benefician a más de un millón de usuarios del conurbano bonaerense. Política La justicia volvió a filtrar conversaciones privadas de Cristina Fernández de Kirchner con Parrilli. Las escuchas telefónicas entre la expresidenta y el elector de la AFI son parte de una causa a cargo del juez Lijo y el fiscal Marijuano. Sociedad Walter Montillo denunció que discriminaron a su hijo con síndrome de Down. El volante de Tigre, Walter Montillo, mostró su bronca e impotencia en un mensaje en su cuenta de Twitter. Al no poder conseguir una vacante escolar para su hijo, el exjugador del Cruzeiro de Brasil, entre otros equipos, eligió su cuenta de Twitter para realizar su descargo. Nunca pensé que en mi propio país iba a ser tan difícil anotar a mi hijo en una escuela. Deportes Barcelona enfrenta al Chelsea por los octavos de final de la Champions League y Messi quiere romper un nuevo récord. Con Lionel Messi desde el arranque, Barcelona afrontará hoy al Chelsea de Inglaterra en el choque de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Espectáculos El sábado llega a San Clemente la 37ª edición del Encuentro Santos Vegano de Payadores. Con presentaciones de artistas locales, regionales y nacionales del canto, el sábado 24, a partir de las 21 horas, se llevará adelante otra edición del Encuentro Santos Vegano de Payadores en la Plaza Pereira de San Clemente del Tuyú. Partido de la Costa Se realizará una capacitación sobre prácticas institucionales en violencia familiar desde una perspectiva de género. Este miércoles se realizará la jornada de capacitación en el Espacio Multicultural de San Bernardo, ubicado en la calle San Juan, número 2834. El encuentro, que se desarrollará de 15 a 19 horas, está destinado a abogados, estudiantes de derecho y a toda persona interesada en la temática. Partido de la Costa Hay muchos cómplices de este gobierno. El gremialista local, Damián Comas, se refirió a la movilización convocada por Moyano para este 21 de febrero, en la cual participaron gran cantidad de gremios para rechazar la reforma laboral que planea implementar el Gobierno Nacional y en relación a aquellos dirigentes que decidieron no estar presentes en esta marcha multitudinaria. Mantenete informado a cada hora con el flash informativo de la M1440. Seguinos en vivo a toda hora en www.radioam1440.com.ar